el ara severa es otra de las especies que ha logrado acá por lo menos procrear llevar algunos ejemplares hasta un cierto punto de deliberación y rehabilitación y es otra de las especies que localmente es bastante apreciada como ave ornato lo malo es que simplemente no se tiene consideración en cuanto a su nutrición sus necesidades su forma a veces de alimentación y la misma vida que ella lleva arbórea aérea este es uno de los ejemplares que normalmente acá en el centro no se les coloca un nombre no se les enseña a hablar si ellos ingresan acá por alguno de los espacios y lleva esa esa característica pues normalmente se deja porque cuál es la finalidad de que ellos recuerden el que se le haya olvidado y que conozcan el que no lo hace qué es su hábitat cuál es su condición de vida y que simplemente puedan estar con sus congéneres hemos tenido en el centro donaciones de algunas aves que ni siquiera ellos conocen que son aves por decir un loro que se cree persona que normalmente es el término que se humaniza a veces los primates también sufren mucho de ese aspecto y con ellos se pierde parte de una genética y un valor un valor de especies un valor cultural un valor natural y en ese aspecto es parte todavía de la educación ambiental decir las personas que estas aves deberían estar en su hábitat y no en las casas para ello hay otras especies domésticas como el perico ficher la cacatúa algunos pericos australianos que puedan tener una afinidad muy parecida a que las personas pueden tener con estos citácidos silvestres y recordando de nuevo que la fauna silvestre no es mascota que este es uno de los ejemplares que ya no puede ir en estos momentos a liberación no va a liberación por lo que están observando un animal bastante manso acostumbrado a las personas todavía no conoce bien el alimento ni saborea como debe ser el alimento silvestre y mucho menos el hábitat en que está pero ello no hace de que pierda valor en este caso nuestro trabajo con él es la reproducción y la educación en cuanto a que conozcan las personas su alimentación su vida sus características anatómicas y morfológicas y que lo puedan mirar y que solamente por el hecho ya de ser ave y en este caso local tiene una importancia dentro de la sostenibilidad dentro de la empresa agrícola búfalos del sur y del departamento agroecológico